Para cerrar nuestro espacio de noticias, lo hacemos con mucha energía y con esa predisposición que siempre nos deja el Pastor Franco Loyola. Pastor, buenos días, lo hemos extrañado, le cuento, y tenemos una pregunta hoy. ¿Por qué Dios no contesta como yo quiero, Pastor? A veces uno quiere que le conteste de la manera que uno quiere. Pido algo y quiero que así se me dé. Así como cuando le ordeno a los niños y quiero que Dios me responda así. Y a veces la respuesta no llega de esa manera, Pastor. Buenos días, qué gusto. Buenos días, Mariela. Saludarles a nuevo, estar con ustedes es un honor para mí. Y esta mañana en especial, porque tenemos una audiencia un poco más allá de las fronteras, donde llega el canal y a las redes sociales nos permite llegar. Y la pregunta de esta mañana no solamente es por qué Dios no contesta de la manera que quiero, sino aún por qué Dios permite cosas que no me gustan, que no quiero pasar. Y no entendemos todas las cosas. No, 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 no entendemos por qué pasan. Hay cuestiones que no quiero tener que lidiar en mi vida. Pero la buena noticia de todo esto es que Dios no ha perdido el control. Dice el libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas pueden ayudar a bien. Y tenemos un Dios que nos consuela, que nos puede sostener en los momentos difíciles. Pero ya hablando de la pregunta en sí de esta mañana, ¿por qué Dios no contesta como yo quiero? Bueno, la oración modelo que dejó el Señor Jesucristo cuando le pedían que enseñe a orar. Dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué pasó entonces que muchas veces cuando Dios dio la voluntad y no precisamente mi voluntad, yo reacciono mal? Hay mucha gente que comienza a culpar a Dios, comienza a darse con Dios o niega a Dios porque Dios no sube la necesidad tal cual Él quería o hace el milagro que estaba esperando. Y permite cosas que yo no quiero pasar. Debemos entender bien que nuestra posición como humanos es respetar la soberanía de Dios. Todo comienza con un entiendo más de quién es Dios, que permite lo que permite. Pregunta famosa de hoy en día es por qué tenemos que tener este virus, por qué tenemos que pasar. A mí la respuesta es bien sencilla y quiero estar seguro que Dios ha permitido lo que estamos pasando para llamar la atención de su creación. Yo creo en un Dios que hizo el universo, creo en un Dios que hizo el hombre y la muerte. Pero la lastimación es que el humano no le ha dado la espalda a Dios. Muchos de ellos adoran más la creación que al Creador. Muchos de ellos ya niegan a Dios de plano y no lo buscan como Él quiere ser buscado. Han decidido seguir a Dios a su propia, pero para quienes consideramos que hay una sola forma de seguir a Dios y es de la manera de Él y establecido en su palabra, debemos ver esto. Aunque nosotros no recibamos las cosas como Él nos da, debemos ser agradecidos con Él. Debemos ponernos en la promesa de que Él es un Dios que no ha perdido su poder y que Él nos puede ayudar a transitar en estas cosas que presenta la vida. No siempre Dios es el tiempo que quiero, es la manera que quiero. Pero mi respuesta debe ser como la respuesta que dio Job. Dios da, Dios da, sea el nombre de Dios bendito. Y cuando esa actitud de planos en realidad muevo las manos a la acción. Una de las cosas que debemos comprender es que tenemos un Dios en los cielos que tiene el de todo. Y es a ese Dios que nosotros debemos buscar, pero debemos estar dispuestos a aceptar cualquiera que fuese su voluntad con una buena actitud y sin dejar de seguirle. Usted es la fe que va a influenciar no solamente nuestra vida, pero las personas que vienen hacia atrás. Clarísimo, más claro en el agua, Pastor. Gracias por sus palabras. Lo extrañamos cuando no nos comparte su aprendizaje, cuando no nos comparte esa guía en la Biblia. Pastor, gracias por su tiempo, por este tiempo para Soraca y Televisión. Gracias, gracias a ustedes en oración por la ciudad, por todas las ciudades vecinas. Le cuento que ya tengo pasaje. Finalmente ayer ya pudimos, a mi esposa se puso a llamar a las aerolíneas. Y ya si Dios lo permite, para el 14 de junio estoy de regreso ya en la tierra a Sáchila. Y qué gusto va a ser poder compartir con ustedes. Y espero poder ahí personalmente conversar un poquito con ustedes. Por supuesto, y también lo felicitamos por su hija y el matrimonio del fin de semana. Oiga, yo estoy tratando de poner cara de suegro y no me sale todavía. Complicado, y todos vamos por ese camino. Pastor, muchas gracias. Gracias.